¡Suscríbete al canal! Tres sobrecitos de yeast o tres cucharadas, yo estoy usando esta marca, pueden usar la que quieran y necesitamos una taza y media de agua tibia, no caliente, tibia. Ahora vamos a poner a activar nuestra levadura, para eso vamos a echarle una cucharada copetera de harina y dos de azúcar. Para que esto empiece a esponjarse y sea perfecto, tenemos que disolverlo completamente. Nuevamente necesitamos media taza de estas, de crema para café o leche en polvo, la que sea no hay problema. También necesitamos dos tazas y media de azúcar. Necesitamos una cucharadita o una pizquita y un cachito más, es una poquita así de sal, que la vamos a aplicar en la orilla de nuestra harina, para evitar que se mezcle en el primer momento con nuestra levadura. También necesitamos tres barras de mantequilla o 350 gramos. La vamos a trabajar un poquito para deshacerla, debemos dejarla un momento, un tiempito, unos 15 minutos fuera del refrigerador para que esto se haga blandito. La mantequilla no la puse en el microwave porque yo la necesito que esté así, casi como masita para poderla integrar bien a mi harina. Y a mi pues así me gusta, no me gusta ponerla en el micro porque no me gusta que esté líquida, ya que vamos a usar nuestra agua. Vamos a agregar 12 huevos. Los vamos a poner primero en un bol, para evitar que nos salga algún huevo con, a veces salen con sangre, y se ve muy feo que en nuestra harina esté el huevo con sangre. Así que los vamos a poner en un bol, para asegurarnos de que nuestros huevos estén frescos. Ponemos todos los huevos directamente. Y aquí vamos a trabajar, vamos a romper las yemas, a usar nuestras manos. Vamos a incorporar, el huevo, la mantequilla y el azúcar. Vamos a agregar una cucharada, de crema para batir. Así de esta forma. En nuestra levadura vamos a ir agregándola, de a poquito. La levadura se disuelve en una tacita y media de agua, no más, porque no queremos que nos quede nuestra masa muy aguada. Tenemos que integrar todos nuestros ingredientes. En este punto, tenemos que utilizar nuestra mesa, porque ya no es muy fácil trabajarlo en el bol. Necesitamos un poquito de harina, de la misma que tenemos aquí. Y volteamos nuestra harina. ¡Muchas! ¡Ups! Casi se me cae. Tenemos que tratar de integrar todos nuestros ingredientes, sin usar más agua, porque... para evitar que se nos haga muy floja. Vamos a utilizar una de estas, que no sé cómo la llaman. Para voltear nuestra masa y... limpiar nuestra área de trabajo. Y ahora sí tenemos que amasarle... con muchos huevos. Porque si no, no queda bien. Tiene que sudar para que quede bonito el pan. Si no suda, no está bien. Es necesario amasar la masa hasta que se canse uno. Mentira. Es hasta que la masa se despegue de la mesa y de nuestras manos. Como ven, ya se despegó totalmente de la... de la mesa. La manera de amasar la masa no es como si estuvieran lavando ropa. Así no. Es... estirando la masa... y jalándola hacia uno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra masa ya está lista para dejarla reposar? Cuando ustedes hacen esto... y le pegan y no pasa nada. No se forma un hoyo hacia adentro. Eso quiere decir que nuestra masa ya está. Así, mira. No pasa nada. Unas cuantas amasaditas más así. Y esta es la consistencia que debe tener nuestra masa. En este punto ya tenemos que dejarla reposar. A que esponje. Vamos a ocupar el mismo bol... en el que amasamos previamente la masa y lo vamos a engrasar. No importa que tenga aquí harina. Está bien. Pueden usar el aceite que ustedes quieran. El asunto es que esté así bien. Para evitar que se nos pegue nuestra masa. Y allí vamos a poner a reposar nuestra masa. De esta manera, como cubriendo hacia adentro. Y vamos a poner otro poquito de aceite. En nuestra masa. De esta manera. Para evitar que se nos reseque. En este punto hay que cubrirla... con papel film. Vamos a cubrir con nuestro papel film. De esta manera. Vamos a coger otro pedazo. De esta manera. Y ahora sí, tenemos que dejarla reposar hasta que ella doble su tamaño. Nos vemos en un momento. Vamos a dejar trabajar esta belleza. Como ven, ya nuestra masa dobló su tamaño. Y es hora de que empecemos a hacer nuestras conchas. Entonces, para eso, vamos a enharinar nuestra área de trabajo. Y la vamos a voltear. Mira esta belleza. Mira esta belleza, que bonita está. Ahora, tenemos que trabajarla un poquito. De esta manera. Vamos a hacer como un... Un taquito, así en largo. Vamos a ocupar una pesa. Si la tienen y si no, no hay problema. Unos 200... Más o menos ahí está, 200 gramos. Y esto vamos a hacer con toda nuestra masa. Lo siguiente es que vamos a hacer estas... Estos... Así bien, bien redonditos. Que queden así. Me salieron muy grandotas. Así bien. Con un pedacito de papel, se engrasa nuestra charola. Y vamos a dejar espacio para que ellas crezcan. Mientras nuestras conchas... Esponjamos un poquito. Vamos a hacer el... El crust. Para eso necesitamos... Tres tazas de azúcar. Necesitamos tres tazas de harina. Y tres... De azúcar glas. 420 gramos de mantequilla o tres barras y media. Vamos a revolver primero esto así bien. Ya que esté así... Vamos a ir agregando la mantequilla. Necesitamos que nuestra mantequilla esté dura. Porque si no, se nos hunde al trabajar en las manos. Porque se calienta. Y necesitamos que no esté caliente. Entonces vamos a cortarla. Vamos a amasarla. A tratar de incorporarla. Porque la mantequilla se va a ir calentando. Y se va a poder ir haciendo una masita. En este punto. No usamos ya tanto toda la mano. Porque ya la mantequilla se calentó. Se trata de que se incorpore bien. La mantequilla. Con. La harina y nuestro azúcar. Ahorita. Yo voy a hacer de tres sabores. Para eso voy a dividir mi masa. En tres partes. Esta que se va a hacer de un sabor natural. Así. Va para el refrigerador. Y a estas. Le vamos a poner colorcito. A este le vamos a poner color. Se trata de este color. Vamos a poner solamente un. Un poquito de este. Naranja. Un poquito de verde. Y un poquito de. Pink. Le vamos a echar. Cocoa. Así al tanteo. Hasta que esté el color. Que a ustedes les guste. Para mí la mía ya quedó. El siguiente paso es que vamos a formar. Nuestra. Cubierta de las donitas. De las conchas. Hacemos unas bolitas. Más o menos de este tamaño. Con un plastiquito. Con un plastiquito. Como si fuera una tortilla. Y le apacharramos con una tablita. De esta manera nos quedan redonditas. En este punto vamos a hacerle las figuras deseadas. El croste. Vamos a hornearlas. Vamos a hornearlas. Nos vamos a dejar allí. Por 25 minutos. Este es el resultado de nuestras conchas. Ya están cocidas. Después de 25 minutos. Están listas. Ahora las vamos a probar. Mira esto. Riquísima con mi leche. Vale. Cocinando con Fania. Eche de like y una suscripción.